Chicos, el Barcelona está haciendo una puta broma. Esto ya no tiene ningún sentido. Joan Laporta primero sale a decir que no, que tiene todo el apoyo Xavi, que lo quieren mucho. Después llega Deco y como que empieza a hablar a sus espaldas mal, le empieza a filtrar información a medio planeta. Y entonces parece que se queda, más bien que se va, perdón, sí, porque Deco estaba hablando mal. Y después no, que siempre sí se queda, y después que no, que siempre sí se va. Y después que no, yo anuncio mi retirada previa y yo cuando acabe la temporada me largo. Y luego no, es que lo ratificamos y Laporta se pone a llorar y... Es que esto ya es una puta broma. Y ahora, otra vez filtrado de los medios gracias a Deco, otra vez hay información de que Xavi siempre sí se va a ir. Pregunta seria, ¿se va o no se va? ¿Han visto ese video de unas personas que están peleando y que empieza a decir sí o no? ¿Sí o no, pendejo? ¿Sí o no? Pues es que yo ya estoy así. ¿Se va o no se va, hijo de toda tu puta madre? ¿Se va o no se va? Decídete. A ver, que yo sé que no es la decisión más fácil. Y por cierto, hay muchos youtubers que, desde mi punto de vista, están equivocados. Que están diciendo que, no, es que Xavi ya se va porque dijo cosas que no le gustan a Laporta. A Laporta no le importa lo más mínimo lo que Xavi diga o no diga en rueda de prensa. Si le importara lo que dice en rueda de prensa, le pondría a alguien para asesorarlo y que no esté diciendo estupideces cada que sale a hablar en una conferencia y a poner mil excusas más. Si de veras a Laporta le interesara que se diga un discurso específico de Xavi, ya les aseguro que ya le habrían puesto a alguien ahí para asegurarse de que no se salga del corral. La verdad es que a Laporta no le importa en lo más mínimo la conferencia de prensa que dio Xavi. Lo que sí le importa y lo que sí le duele a Laporta es que ya no pudo hacer los negocios que tenía Deco. Ya no pudo hacer los negocios que había con Jorge Méndez. Ya no pudieron hacer los business porque los Joao con Xavi Hernández en el Barça ya no iban a jugar la siguiente temporada. Y si no los fichan, pues entonces no hay comisiones. ¿Y por qué es importante que se largue Xavi para que ellos puedan tener sus comisiones? Pues básicamente porque Xavi Hernández ha hecho críticas durante todo el año de que él quería ciertos jugadores. Subi Mendy, que la verdad no me parece el gran jugador ni nada del otro mundo, es bueno, es un buen jugador. Pero tampoco me parece que sea muy diferente, por ejemplo, a lo que tenemos con Franky de Jong. Yo los veo de un nivel bastante similar en la contención solitos. Solitos. Además de que este también no juega solo, juega con Mikel Merino, si no me equivoco. Si me estoy equivocando en nombre de ustedes, disculpen. Pero bueno, el otro pivote de la Real Sociedad, el grandote, el alto, el que mide como un 88, un 87. Total, ese, ese grandote, pues es el que hace la labor defensiva. Entonces, así que digas que traes a Subi Mendy y ya automáticamente vas a tener la mejor contención del mundo. Pues no es cierto. De hecho, tendrías que traer a los dos, a la parejita de la Real Sociedad, para que te hagan ese trabajo. Y de cualquier manera ya no jugarías 4-3-3. Así que pues estaríamos igual que ahorita. Para eso, mejor consíguele un compañero más fuerte a Franky de Jong y quedamos exactamente igual. Nada más que más barato. O bueno, quién sabe, porque Franky también tiene un contrato bien, bien feo. Pero, sí, total, hay que decirlo, ¿no? Sí está potente su, su contrato. Pero, total, que lo que realmente le molesta a Joan Laporta, desde mi punto de vista, es que no se pudieron hacer el negocio de los Joao's. Porque Xavi Hernández, entonces, les va a reclamar en algún momento. Oigan, yo estoy pidiendo un contención y ustedes me están trayendo un lateral que no quiero, un delantero, un segundo delantero que no quiero. Que es extraño, porque la verdad es que creo que Joao Félix podría encajar perfectamente de falso 9. Pero, pues, sabemos que Xavi Hernández tiene de cruifista lo que yo tengo de europeo, ¿no? O sea, nada. Absolutamente nada. Entonces, pues, lamentablemente, pues, como Xavi no es cruifista, por más que lo diga. Pero ya en la práctica, pues, todos vemos a qué juega. Juega a encerrarse. Y de vez en cuando a pasear el balón, pero sin ninguna intención ofensiva. Digamos que es una especie de falso cruifismo extraño. Pues, total, que Xavi no le encuentra utilidad a Joao Félix. Y tampoco le encuentra utilidad a Joao Cancelo. Yo te aseguro que estos jugadores se los llevas al Manchester City y empiezan a jugar como Dios. Por lo menos Cancelo, ahí es donde realmente mostró su verdadero potencial. En el Barça también mostró pinceladas. Pero definitivamente, pues, se queda muy lejos de la magia que pudo mostrar ahí en el Manchester City. Pero, volviendo al tema. Bueno, el problema es este y el problema es Tigriño. Porque, obviamente, a Joan Laporta, pues, no le hace ninguna gracia que lo están dejando como un bufón. Porque, entonces, Laporta dice, oye, es que te trajimos a este jugador adelantado. Y ahora resulta que no juega y que ya lo tenemos que malvender. Y la gente está diciendo que estoy fichando gente random y que nada más me estoy queriendo colar las comisiones. Que no es que sea una mentira, pero al presidente le molesta que la gente piense. Al presidente del Barça le molesta que la gente sepa la verdad. Entonces, pues, pues le caga la idea de que ahora se le recuerde por ser el tarado que trajo a Tigriño, a Vito Roque. Y que, pues, básicamente lo trajo nada más a pasear y a perder media temporada en su carrera. En el momento en el que mejor estaba jugando en toda su perra vida. En el momento en el que estaba en su prime. En el que se decía que el español de Barcelona lo iba a fichar por cuatro o cinco millones de euros. Pues al final el Barça se lo termina llevando por treinta fijos. Por un chingo de variables que al final, pues, parece que no se van a pagar porque el pobre no va a jugar ni cinco minutos. Y, pues, al parecer aquí también había jugosas comisiones. Cosa que, nuevamente, pues, a Laporta le incomoda. Porque si él quiere seguir haciendo negocios y comisiones, necesita un entrenador que se quede callado. Necesita un entrenador que no hable mucho. Que no diga nada. Y que le permita hacer sus negocios y que juegue con lo que le den. Y, obviamente, Xavi, que tengo que admitir que me sorprende que tenga tanta personalidad para quejarse de esto. Y que al mismo tiempo tenga tan poca personalidad cuando se pone a quejarse con los árbitros. Es como una dualidad extraña, ¿no? Es como la persona que la bulean en el trabajo, pero después llega y se desquita con su familia, ¿no? No tiene mucho sentido que lo hagan así. Pero, pues, esta gente existe. Pues, así también existe un Xavi Hernández, ¿no? Debería estarse desquitando con la junta directiva, que son los que le están pudriendo la vida. Pero se desquita contra los jugadores, se desquita contra la prensa, se desquita contra enemigos imaginarios. Entre muchas otras cosas. Pues, total, el Barcelona está de cabeza otra vez. Y, nuevamente, nos encontramos. Insisto, que todavía no sabemos si va a ser ya la noticia final de esta novela. Porque, visto lo visto, puede pasar cualquier cosa. Visto lo visto, al rato cambian nuevamente la historia. ¿Saben qué es lo peor? Hasta vi páginas de Facebook, de estas que sale con el anuncio ese de publicidad. Que ponían la noticia. Es que Víctor Roque. Bueno, Víctor. Yo le digo Víctor, pero estoy hispanizándolo, ¿no? Este, es este Víctor. Porque Víctor Roque. Le ponían ahí, no, es que Tigriño es un fiestero y no sé qué. Y ya es como de, na, man. Esa historia no se la cree nadie. Y el pobre simplemente vino y, pues, por cuestiones económicas, pues, no lo quieren dejar jugar. Pero tampoco es para que se estén inventando, pues, ese nivel de estupidez. Digo yo. No deberían. Pero, pues, total. Que Xavi Hernández ya es una pieza demasiado incómoda. No les deja hacer negociaciones en paz. Ahora, cualquier jugador que traigan que no sea un contención, lo van a ver como un robo. Y eso tiene podrido a la puerta. Porque le ha arruinado tres negocios que eran buenísimos. Entonces, pues, seguramente, si no directamente para él, sí para alguno de sus aliados estratégicos. Insisto, como puede ser Jorge Méndez, como puede ser Deco, como puede ser, pues, cualquiera, este, este Curi, ¿no? O cualquier otro de los mafiosos que andan trayendo jugadores que hablan en portugués. Aclaro que los jugadores no tienen culpa de nada. Los jugadores vienen, juegan y hacen lo suyo. Cobran su sueldito y ya está. Y se van. Ellos no tienen nada de culpa en toda esta corrupción. Y inclusive deberíamos apoyarlos. Porque la verdad es que ellos también lo están pasando mal. O sea, imagínate, tú llegas al club de tu vida con toda la ilusión del mundo. Y te topas con esta porquería. Pues, ¿qué puedes hacer, no? O sea, ¿qué culpa tiene Vitor Roque? ¿Qué culpa tienen tantos y tantos jugadores que han pasado por esta situación? No solamente en el Barcelona. Por ejemplo, esto que pasa muy, muy, muy seguido en el Wolverhampton. Donde también Jorge Méndez tiene metidas las manos. Y ojo que al Wolverhampton no le ha ido fatal. Porque sí les han dado buenos jugadores de vez en cuando. Pero claro, por lo mismo te llevas un jugador bueno que un jugador malo. Esto es como las cajas misteriosas, ¿no? Una vez que las compraste, chingó a su madre. No sabes qué es lo que compraste. Pues, total, amigos míos. Esto sigue y sigue y sigue y sigue. Y va a seguir. Por cierto, este perfil. Digo, por si alguien está leyendo aquí la leyenda. Pues, sí, no es un perfil del todo serio. Pero, lamentablemente. El tuit lo puse, pues, nada más como para dar contexto. Pero, lamentablemente. Esta noticia es real. Y el diario Sport. Que, de hecho, por eso tenía yo aquí en mi Twitter. Ah, esto es un video muy bonito de Gaby. Donde dice, pues, básicamente que Mark Yu va a darles el ascenso a la segunda división. Así que, pues, nada. Ojalá que el Barça Athletic les vaya bien. Pero, y de hecho esto ya también es algo que varias cuentas del Real Madrid están usando ya para reírse. Ay, lo estaba yo confundiendo. Es Iñaki. Lo estaba yo confundiendo con su amigo el gordito. Ay, el que le hicieron la broma de Aitana y todo eso. Yo dije, ay, cabrón, ¿a poco estaba tan flaco antes? Pues, ¿qué le pasó? No, este es el otro, este es Iñaki. Perdón, es que ya los confundo. Son personajes que se me hacen muy parecidos. Yo sé que no tienen nada que ver en su forma de hablar y ser. Pero, pero como que en mi cabeza los relaciono por alguna razón. En fin. Pues, total, que el diario Sport, que antes de que digan, es que el Sport nada más quiere desestabilizar. No, crack. El Sport actualmente está del lado de Laporta. Laporta les ha estado dando entrevistas con prioridad al Sport a través de Cristina Cubero. La vendida que todo el tiempo se la pasaba hablando mal de Laporta y que se la pasaba hablando mal de Víctor Font y alabando a Bartomeu y Rosel y que se iba a comer con Bartomeu y Rosel. Ahora se va a comer con Joan Laporta y es el contacto principal con el que el diario Sport ha tenido información privilegiada sobre el FC Barcelona en toda la era Laporta. Este contexto se los doy porque quiero que vean esto. Dos horas, Xavi tendrá su pivote. Pues parece ser que Xavi les había ganado el pulso, ¿no? Les había ganado las vencidas y le iban a dar el jugador que él quiere. Pero a las pocas horas, como que dijo Laporta, uy, es que sabes que esas comisiones estaban demasiado jugosas y no me las puedo perder. El presidente Joan Laporta, decepcionado con las últimas palabras del entrenador, tiene tomada la decisión. Bueno, insisto, no es por lo que dijo en rueda de prensa, es simplemente que no le dejaron hacer sus negocios. Es así de simple, es la verdad, digo, no hay por qué meterle tanto, tanta jiribilla, esa es la verdad. Ahora, ¿realmente ya se va el Xavi? No lo sabemos. Todavía no lo sabemos porque esto es un maldito circo y lo mismo y mañana definitivamente sí se va. O lo mismo y mañana definitivamente lo re-ratifican. O lo mismo y ahora dicen, no, es que eso es puro humo del diario Sport. El diario Sport al que le das entrevistas privadas. No sé, no sé. Yo ya no creo nada, o sea, yo hasta que no vea a Xavi en la calle, yo voy a seguir con el Xavi Out. Hasta que no vea que tiene sus cosas en la calle y que su hermano ya no está cobrando del club y que su cuerpo médico pirata ya no está cobrando del club, en ese momento ya les creo algo. Por ahora, para mí esto no es más que una faramalla más de esta directiva. Es lamentable, es lamentable. Y de hecho pues están en tendencia tanto Laporta como Xavi. Se hicieron dos bandos en el barcelonismo. Un bando que apoya a Joan Laporta y que dicen que todo es culpa de Deco y de Xavi. Otro bando que apoya a Xavi, que dice que Laporta y Deco son unos lunáticos y que le están destruyendo su proyecto. Y pues obviamente los que están como yo que dicen, todos estos son un chiste. Y yo no voy a apoyar ni a Laporta, ni a Xavi, ni a nadie. Ya me parece que todo esto es ridículo. Inclusive tengo miedo hasta con Víctor Font. Tengo miedo porque ese cabrón, por más que me digan, no, pues es que ahorita está sacando todas las verdades. Claro, está sacando todas las verdades de Laporta porque quiere ser presidente. Cuando sea presidente, ¿no va a ser otro Laporta? Y luego si llega Tony Freyza, por ejemplo, ¿no va a ser otro Bartomeu? Porque son sus patrones. Es pura mierda. Es que el Barça está jodido. El Barça no tiene un solo candidato que esté 100% limpio. El más limpio de todos es Víctor Font y no me da confianza. No me da confianza al 100%, pero por ahora parece ser la única alternativa viable para sacar a Laporta. Mira, que Víctor Font si quiere hacer sus cosas y sus trácalas, pues ya de cualquier manera todos los presidentes del Barça han hecho sus trácalas. Que las haga si quiere. Pero que por favor se deje asesorar por economistas de verdad. Y que ya dejemos esta estupidez de hacer palancas fantasma y palancazos y cosas raras y pedir créditos impagables. Que el Barça se ponga 5 años o 10 años, porque lamentablemente la deuda que ha dejado Laporta es como para 10 años mínimo. Que se pague de verdad esa deuda. Ya dejemos de estupideces el club. Y volver a empezar de cero. O como decía el mismo Víctor Font, ya hay que volver a refundar el Barça. O sea, ya, ya. Mira, damos por muerto el Barcelona. Volvemos a empezar desde la cuarta división. Suena muy feo. Pero pues es que a lo mejor hasta es más barato. Y el Barcelona con los jugadores que tiene. Te asciende división por división por división cada año. Y en 4 años hasta pagas antes. Hasta pagas antes porque ya no tienes que pagar deuda. Ya nada más es volver a ascender. Y pues más o menos las instalaciones y las camisetas y todo eso. Pues se mantendría más o menos igual. Quizás perdiendo el contrato con Nike. Que por cierto, hoy veía un video. Perdón, ya sé que este video ya se está alargando, ¿no? Hoy veía un video de la media inglesa. Bueno, de uno de los canales que colaboran con la media inglesa. Donde hablaban acerca de cuánto dinero se gana de las camisetas. Y una cosa que era muy obvia. Es que la gran mayoría de empresas que hacen camisetas. Como Nike, Adidas, Puma, etc. Pierden dinero haciendo las camisetas. Llegan a perder 5 o 10 millones de euros por temporada. Y entonces se preguntarán. Oye, pero si están perdiendo dinero. ¿Para qué hacen esas camisetas? Por el prestigio. Porque hay mucha gente que dice. Yo me voy a comprar los tenis Nike. Nike porque los usa Neymar. O yo me voy a comprar ropa de Adidas. Porque las usa Toni Kroos. No sé. ¿Toni Kroos está patrocinado por Puma? No, está patrocinado por Adidas, ¿no? Porque también es el del Madrid. Es que luego hay casos raros. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Erling Haaland. Que en su momento creo que estaba patrocinado. No me acuerdo por qué empresa. Pero que al final tuvo ahí un problemita con Puma. Que es el principal patrocinador del Manchester City. Y al final se terminó cambiando a Puma. Entonces ya saben cómo se pelean las empresas. Pero pues bueno, eso. Que básicamente el negocio de las camisetas propias. Hubiera sido perder 8 o 10 millones por año. Solamente si conserváramos los precios de Nike. Alerta de spoiler. Sería mucho más caro. Y se perdería mucho más dinero. Cosa que ya sabíamos. Cosa que yo ya les había dicho. Pero fue interesante encontrar que los de la media inglesa. Pues descubrieron lo mismo que yo descubrí. Y lo que todos sabíamos. Que hacer camisetas propias era una estupidez. Y quizás si el Barcelona se tiene que refundar. Pues a lo mejor ahora sí valdría la pena. Firmar directamente con Puma. Y ya dejarnos de estupideces. O volver a firmar con Nike. Pero a la baja. No sé. Sería raro ¿no? Que te firme en un equipo de cuarta división. Renacido. Como un poquito el Pro Evolution Soccer ¿no? No sé si alguna vez han jugado la Liga Master. Y que llega un punto donde empiezan a renacer todos los jugadores viejos. Es algo que me caga la verdad. O sea a mí me encantaría. Y de hecho ya estoy viendo cómo programarlo. Que puedas tener generación de canteranos automáticos. Para que no te vuelvan a salir los jugadores. Que ya pasaron a mejor vida en el PES ¿no? O sea es una situación muy incómoda. Pues aquí en el caso del Barça sería algo bien parecido ¿no? A lo mejor a refundar desde cuarta división. Yo insisto. Sé que no se quedaría Frenkie. Sé que se largaría. Sé que no se quedaría Lewandowski. Porque Lewandowski solo vino por dinero. Vino a retirarse y a volverse millonario. Pero no lo quiso hacer tan lejos de casa. Y dijo bueno. El Barça tampoco está tan de la verga ¿no? O sea no está tan anticompetitivo. Se puede todavía jugar por algo. Y a lo mejor hasta me regalan un balón de oro. Pero ese era el plan de Lewandowski. No le funcionó muy bien. Obviamente se iría Gundogan. Obviamente se irían pues casi todos. Pero yo creo que los canteranos que tenemos. Si tienen el nivel para llegar a una primera división. Pues así de corridito. Yo estoy seguro. Que solamente por el marketing. Pedri se quedaría. Que estoy seguro. De que Gaby se quedaría. A ver es obvio que hay jugadores como Araujo. Que van a huir al Bayern Múnich. A la primera oportunidad. Es obvio que hay jugadores como Frenkie. Que van a huir a la primera oportunidad. Quien sabe. A lo mejor se regresa al Ajax. Vete a saber. Se va al PSG. Más probablemente ¿no? Ahora que está Luis Enrique. Que tanto le gustaba. La idea de Frenkie. Pues a lo mejor. Lo pesca por allá. O vete a saber si Guardiola dice. Pues a ver aquí me llevo a todos. Pero les dejo una millonada. No sabemos. Si se refunda el Barça. Seguramente se va a refundar. Con el respaldo del Citigroup. Y fíjate que no lo había pensado hasta ahorita. Que estoy así reflexionando. Pero creo que Víctor Font. Tenía la idea de refundar el club. Porque si Laporta logra hacer esta ley. Pues antisociedad anónima. Si él refunda el club. Técnicamente ya no es el FC Barcelona. Será el FC Barcelona FC. O ya saben ¿no? Los nombres estos raros que quedan. O Barcelona 1900 no sé qué. O cualquier cosa. Y entonces. Pues no importaría la ley que haga. Joan Laporta. Pues a fin de cuentas. Si está refundando un club. Da exactamente igual. O a lo mejor le pasarían. Los colores del Barcelona al Girona. Y yo creo que los aceptarían con gusto. Siendo en eso. Nada más le cambias ahí un poquito. Los logos al. Al logo del Girona. Le cambias el blanco por el azul. Y queda un logo precioso. O sea. El nuevo Barcelona va a ser el Girona. Tampoco lo veo mal. Mucho más barato que andar. Salvando este Barcelona. Con cuatro mil millones de deuda. Que no mames. Fíjate que no es mala idea. Lo que decía Fonta. Ahora ya entiendo por qué tuvo esa idea. Ahora ya entiendo por qué ese plan. Pero en ese caso. Pues no tiene tampoco mucho sentido. La moción de censura. Pues ya refunda un nuevo Barcelona. Y ya que este se termine de morir con Laporta. Pues no sé. Ahí sí no sé. Si ya simplemente es por la venganza. Si ya simplemente es por destruir el proyecto. Esto es lo que les digo. De las guerras estúpidas de poder. Que hay en el FC Barcelona. Y que son las que realmente están dañando. A la institución. Yo ya no entiendo. Absolutamente nada. Yo no sé si esta noticia es verdad o no. Seguramente sea verdad. Seguramente es otra más. De las improvisaciones de Laporta. Tan improvisadas como el llanto. De que ya se iba a quedar. Pues ahora también va a llorar. Pero de tristeza. Porque se nos fue Hansi Flick. Dejamos ir a Hansi Flick. Dejamos ir a Hansi Flick. ¿Por qué dejamos ir a Hansi Flick? A lo mejor todavía quiere venir. A lo mejor tenemos esa suerte. A lo mejor. Ya lo firmaron. Desde hace un montón de tiempo. Y todo esto han sido puras ventas de humo. Para que no se enoje Xavi. Para que no demande al Barça. No sé. No sé. Yo ya no sé. Yo ya no sé qué está pasando. Es que la gente de Deco. Filtra una información. La gente de Xavi. Filtra otra información. Y la gente. Es que parece que cada político del Barça. Y con todo el respeto para Xavi. Que es entrenador. Pero también está siendo un político. Es que yo lo que estoy viendo. Es que cada uno tiene su bola de propagandistas. Y cada quien defendiendo al suyo. O sea. Insisto. Aquí lo puedes ver en las tendencias. Xavi la porta. Y en las dos. Una tiradera de mierda. Para uno y para el otro. Yo no sé cómo va a terminar esta historia. Pero sí ya. Está más complejo que novela turca. O sea. Esto sí ya es una puta broma. Nos vemos amigos míos.